¡Seguimos, seguimos a Puro Fiesta! En Pasión de Sábado el programa 2 en Uruguay Argentina Con una banda más fiscera, Los Sultanes Y el Agente, Agente, hoy se lleva más de uno, eh Nominado, Lisandro, Pabrito, Alejandro, Walter ¿A quién se llevará el Agente? Agente, Agente, arrésteme pronto Porque una locura voy a cometer Puedo matar a un hombre si no me contigo Porque me han ganado con una mujer Yo le bordaba y surcía el calzoncillo Yo le lavaba y planchaba el pantalón Ahora quiero encontrar otro cariño, quiero otro amor Ya de chiquito me gustaba mi chupete Ahora de grande me gusta el biberón Si me preguntan cuál fue mi primer juguete Yo le contesto ese re del pantalón Ya de chiquito me gustaba mi chupete Ahora de grande me gusta el biberón Si me preguntan cuál fue mi primer juguete Yo le contesto ese re del pantalón Ay, dale maraca, 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 maraca Ay, dale maraca, 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 maraca Ay, dale maraca, maraca, maraca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!